Todo animal lover sabe que el amor entre la familia y el animal es inexplicable y es que nuestros peludos no paran de darnos y darnos y darnos más amor. Parece que solamente les falta hablar, pero como sabemos que eso no va a ocurrir, tu perro va a poder enseñarte una serie de señales para demostrarte cuánto te quiere. En este vídeo vamos a conocer esas señales. No importa el tiempo que estés fuera de casa, o 10 minutos o 4 horas, porque tu perro cuando te vea va a hacer una mega fiesta. ¿Y cómo vas a reconocer que te quiere muchísimo? Porque va a saltarte, va a estar junto a ti, va a mover muchísimo la cola, solo para decirte que estás súper contento de que estés con él. Otro señal de que tu perro te está diciendo que te quiere es que te sigue a todos los lados, vamos, que es tu sombra, y ya puedes estar por toda la casa, por la cocina e incluso al baño que te va a perseguir. Otra forma de demostrar su afecto hacia ti es con pequeños besitos en forma de lamido. Para tu perro eres el ser más importante de la galaxia y como muestra de afecto hacia ti, va a querer jugar contigo, pasear contigo y pasar todo el tiempo a tu lado. Además te acompaña en los malos momentos. Los animales tienen un sexto sentido que sienten cuando estás triste, estás muy contento y saben que necesitas de su apoyo para poder recuperarte. Y para descansar tu perro va a querer dormir contigo, ya que por naturaleza ellos sienten que tiene que descansar y protegerse en manada. Por eso cuando te vayas a dormir seguramente tu perro se quiera colar en la cama y dormir a tu lado. Ya hemos visto las principales señales de que tu perro te está demostrando que te quiere por encima de todo. Pero ten en cuenta que no todos los perros tienen la misma personalidad o no todos realizan estas señas o incluso hay otros que pueden hacer otras.